que el gobierno nacional anunció la suspensión de los diálogos regionales. ¿Cuál es la razón y qué otras noticias hay desde la Casa de Nariño? John López. Hola José Fernando, sí, muy buenas tardes. Mire, la noticia se confirmó aquí desde la Presidencia de la República, donde se confirma efectivamente que se suspenden de manera momentánea estos diálogos regionales vinculantes, que era una estrategia del gobierno nacional precisamente para escuchar a las regiones y sobre las solicitudes y las peticiones que tuviesen las diferentes poblaciones, pues estas iban a ser implementadas dentro del Plan Nacional de Desarrollo. De esta manera se va a reprogramar los diálogos regionales vinculantes que estaban listos para realizarse este fin de semana en Cali, Ocaña y Leticia. Esa es la noticia del momento. Lo que quiere el gobierno nacional es hacer una pequeña reestructuración de la forma en que se estaban convocando y desarrollando estos diálogos regionales vinculantes en diferentes zonas del territorio colombiano. En minutos, el alto consejero para las regiones, Luis Fernando Velasco, estará dando declaraciones sobre cómo será entonces la nueva metodología que se va a implementar para estos diálogos regionales vinculantes. De otra parte, hay que contarles que también en pocos minutos aquí en la Presidencia de la República, específicamente en la Plaza de Armas, se va a realizar la ceremonia de ascensos de los patrulleros de la Policía Nacional, ceremonia que contará con la presencia del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Y hablando del presidente, en la mañana de hoy, pues dio una noticia muy importante a través de su cuenta de Twitter, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de la restauración del Hospital San Juan de Dios de Bogotá. Ha dicho que va a ser una restauración y un trabajo que se va a hacer en consenso y en conjunto con la Alcaldía de Bogotá. El presidente trenó lo siguiente, abro comillas, Le informo a la ciudadanía que se han abierto los procesos de licitación para restaurar el Hospital San Juan de Dios de Bogotá en coordinación con la Alcaldía. La Nación comenzará con la restauración del materno infantil y la Casa Siberia. Continuaremos con los pabellones. Esa es la información sobre el tema de la restauración del Hospital San Juan de Dios aquí en la capital del país. Y como dato de cierre, quiero contarles algo. Ya desde la Presidencia de la República se ha confirmado que el próximo lunes estará aquí en la Casa de Nariño reunido con el presidente Gustavo Petro, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, se va a reunir aquí en la Casa de Nariño entonces el próximo lunes con el presidente Gustavo Petro que será la segunda visita que haga Colombia el secretario de Estado de los Estados Unidos. Compañeros, esa es toda la información por el momento desde la Casa de Nariño en el centro de Bogotá. John López, RTBC Noticias Conectados, 24-7.